Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Arlena y soy una boliviana que vive en Madrid, España, hace dos años. Bueno, el día de hoy quiero mostrarles cómo es un fin de semana en nuestras vidas, de mi esposo y mía, por acá, porque haremos cositas interesantes. Bueno, en primer lugar, pues, ahora mismo toca comer. Es hora del almuerzo y luego, pues, iremos a hacer algunas compras, que ya está haciendo bastante frío por acá. Ya vamos a iniciar noviembre y hay que hacer compras de invierno porque ya hace bastante frío y la verdad nos falta abrigos y algunas cositas más. Así que les mostraré algunas tiendas, los precios de las ropas y otras cositas interesantes. Así que nada, ¡acompáñenme! Bueno, ahora mismo nos encontramos en un centro comercial que se llama Isla Azul. Bueno, aquí hay bastantes tiendas. Pero, como les dije, en primer lugar iremos a comer. Buscaremos un lugar para sentarnos porque aquí está muy lleno. Así que hay que buscar un lugar para poder disfrutar de nuestro almuerzo. Aún no sabemos lo que vamos a pedir porque, como ven, hay muchas tiendas de comida por acá. Así que, en primer lugar, vamos a pillar una mesa. Y encontramos un lugar donde sentarnos. Y, bueno, mi esposo fue a hacer fila para hacer nuestro pedido. Ya lo que vamos a comer. Ya les voy a mostrar. Y quiero aprovechar para agradecer a todas las personitas que se suscribieron al canal. Muchas, muchas gracias. Gracias también por todos sus comentarios. Quiero pedir disculpas por no responder algunas preguntas que me han hecho. Y, la verdad, me falta el tiempo. A veces, de lunes a vienes llego muy cansada. Pero, por lo general, responderé sus preguntas. O me daré tiempo para responder todas sus preguntas los viernes o sábados. Así que les pido disculpas nada más. Aprovecharé el tiempo mientras mi esposo viene para responder algunas preguntas que me han hecho sobre si yo trabajo fines de semana. Pues, sí trabajo. Sí. Pero, sólo cuando me llaman. Y son tres horitas por el momento. Puede ser un sábado o un domingo. Y, mis trabajos fijos son de lunes a viernes. Todos los trabajos que tengo. Y, pero, de las tres horitas que les hablo de los fines de semana, pues, hay fines de semana que sí me llaman y otros fines de semana que no. Así que, bueno, es una entradita más, la cual se agradece y nada. Y, tengo que hacer también un video. Les doy un video sobre el visado. Qué tipo de visado. También me han preguntado bastante esa que con mi esposo y cómo lo hicimos para explicarles y cómo fue mi experiencia. Esto es lo que vamos a comer. Pollo cafecé. Es una promoción. Las promociones por aquí siempre son más económicas que pedir platos individuales por aquí en España. Y, bueno, les tengo que decir que en Bolivia, pues, no hay cafecé. Pollo es cafecé. Al menos en el departamento que yo vivo. Sí me comentaron que en el departamento de Santa Cruz, en el oriente, sí hay un restaurante o un local de estos pollitos. Y, bueno, nos antojamos. Y, después de mucho tiempo estaremos comiendo estos pollitos. Un provecho. Todos los están comiendo. Cuando terminamos de comer, estaba delicioso. Sí, nada saludable, pero ya llenamos el buche. Ahora sí, nos toca ir a comprar las cositas que no nos hace falta. A las tiendas que, por lo general, vamos, pues, es a Primark porque encontramos siempre ropa económica por ahí. También, alguna vez que vamos, pues, para ver si hay algo económico o alguna cosa bonita, pues, es H&M. Ahí también encontramos cosas económicas, nada más, ¿para qué? Así que vamos a ir por momento a estas dos tiendas y veremos a cuál más. Nos animamos para ver si hay algo que nos guste. Bueno, ahí estamos en la tienda a la cual vamos a entrar, H&M. La verdad que por aquí encontramos cosas interesantes en este tipo de tiendas y veremos si encontramos lo que queremos. Una chamarra larga ni una chopita, si es posible. ¡Gracias! 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 Vamos a otra tienda comercial y es Kyabi. Hace poquito acabamos de conocer esta tienda, nos pareció económica y hay cosas bonitas. Y bueno, a ver si encontramos lo que estamos buscando. Ojalá que sí. Bueno, esta chamburita encontramos en Kyabi que me está gustando, está a 45 euros. Hay estos colores. Bueno, una de las cosas que mi esposo encontró fue estos Beatles. No sé cómo se llaman pero son largos. Y bueno, se ven muy bonitos los abrigadores y esto es una de las cosas que está buscando. Esto es en la tienda Kyabi, por si acaso, y está a 12 euros. Voy a ver si me los llevo al final. Y algo que me gustó fue este tipo canguro, pero está a 18 euros. No pueden ver ahorita el precio, pero está 18 acabo de verlo. Y bueno. Bueno amigos, les voy a dar un recorrido antes de irme, porque ya compré todo lo que yo necesitaba. Encontré aquí en Kyabi, en H&M lo encontré. Estaban un poco caritas. A Primark no fuimos por esta vez. Es que por lo general en Primark, el detalle que les cuento es que siempre encuentro ropa así, pero son muy largas para mí. La mayoría de las chompas que voy a buscar pueden ser muy largas. O alguna blusa igual es muy larga para mí. Temas de polera sí encuentro bastante polera para mí. Son muy económicas. Hay de este 2.50 en Primark. 12 euros, 2.50, 3. Y bueno, pero bueno. Ahora bien me encontré cosas muy bonitas en Kyabi. Me voy a llevar 2, 3 prendas de aquí. Y estoy muy contenta, porque la verdad que tampoco estaban muy caras. Y nada. Bueno, por el día de hoy ya terminamos de hacer las compras. Ahora mismo estamos yéndonos ya para la casita. Estamos saliendo del centro comercial. Hay muchas personas caminando ya a esta hora. Son las 7 de la tarde-noche. Es muy rápido pasar la hora. Vamos a salir en casita. Y nada, les estaré mostrando en el coche o en casita. Pues todo lo que... Bueno, en mi cuarto, no en mi casa. Todo lo que compramos. Y bueno, nos vemos dentro de un momento. Miren qué hermosa se ve la luna. Quería mostrarles. Bueno, no se nota muy bien aquí desde el parabriso. Pero nada. Ahora sí ya estamos en la carretera. Camino a nuestro cuartito. Y así son las noches por acá, por Madrid. Las carreteras, la verdad, son muy transitadas. Se ve todo luminoso. No sé por qué, pero a mí me gusta más que todo caminar en la noche. Me gusta cómo se ve todo. Bueno, ya llegamos a mi cuarto. Es pequeñito, la verdad. Es mi pared. Color gris. Y ya. Ahora estoy sentada en la camita. Esa es mi cama. Ahí tengo un medio metro para moverme. Allá es mi puerta. Un poquito se puede ver. Pero bueno. Ahora sí les mostraré todo lo que me compré. En primer lugar les mostraré lo que yo me compré. Y luego de mi esposo. Bueno, lo que yo me compré es este saconcito. Y acá está el precio. 45. Y bueno, también me grabé en los probadores. Como me daba. Es el que mejor creo que me dio de todos los que busqué. Y es el que más me gustó. Es muy calientito. Así que bueno. Y estaba económico nomás. A todo lo que vivimos, la verdad. Porque había sacones de 50 para arriba. Y bueno. Esto sí estaba un poco económico. Luego. Bueno, también me compré estas mallitas. Para adentro. Que están a 2 euros. Son 2. Mis mallas. Estas mallitas. Blanco y negro. Bueno, el último que me compré fue este pantalón. Que está a 15. 15 euros si se puede ver. Y es color gris. Estas 4 cositas fueron las cositas que me compré. Y les voy a mostrar las cosas que se compró mi esposo. Se compró esta chompita. Muy bonita. Si la pueden apreciar. Y está. A 15 euros. Otra chompada que mi esposo se compró fue. Esta. Y está igual a. Esta está a 12 euros. No sé si lo puedo ver. 12. Y el último que se compró. Y bueno. El último que mi esposo se compró fue este pantalón. En color. Negro. Y igual está a 15. Bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un fin de semana diferente. A lo que hacemos normalmente. Pero por lo general siempre tenemos cosas que hacer un fin de semana. Porque de lunes a viernes estamos ocupados. Y todo eso. Y nada. Espero que les haya gustado el video. Y si es así. Pues les invito a suscribirse. Y si ya están suscritos. Pues les invito a dar like. Y que compartan el video. Me ayudarían mucho de verdad. Y nada. Nos vemos en un siguiente video. Y me despido. Que les vaya muy bien. Adiós. Gracias.